¡Eh! ¡Tienes! ¡13.000 pasos! A casa, hace como media hora, estoy reventada literalmente, pero mira, un caldito calientito, a la cama, que mañana tengo la analítica a las 9 de la mañana, a ver qué me dicen. A ver qué me dicen, que se supone que estoy sana como una pera, pero bueno, por lo menos a ver de dónde me vienen los mareos. Así que nada, familia, que estoy un poco más descuentada por aquí, pero es que os juro que no me da la vida para más, ¿eh? Mañana me paso por aquí y os pento cosas. Que descanséis, os quiero. Buenas tardes. Que no, para hoy un solo segundo. Me he hecho la analítica esta mañana. La chica, brutal, o sea, la gente que me seguí sabéis que soy súper complicada para que me saquen sangre porque se me rompen las venas. Y esta chica ha tardado dos minutos literalmente. Me ha pinchado la primera con palomita y súper bien. Y me falta entregar una, que me imagino que ya sabéis cuál es. Y ya está. He parado aquí ahora a comer en la callejera, a ver a mi amiga B. Me voy para la casa corriendo a currar. Y un poco más. He salido de un sitio súper guay que han abierto una franquicia nueva aquí en Málaga, que luego os lo pondré para que lo veáis. Gracias. Gracias. Gracias.